Música En la plena oscuridad, en la noche de mi llano Canta un carrao, yo no sé por qué será Pero lo noté cantando, más lamentao Seré el adivino, que mi amor con otro amor Se fue muy lejos, si las cosas son así Carraíto es mi favor, sé que eres bueno Carrao, carrao, comenta a tu compañero Organizo lagunero, que lo salgan a buscar Díganle que ya no aguanto, que entre el dolor y el llano Conmigo van a acabar, dímelo que no hay rencor Que le perdonó su error, que regrese a mi lugar Carrao, carrao, comenta a tu compañero Organizo lagunero, que lo salgan a buscar Díganle que ya no aguanto, que entre el dolor y el llano Conmigo van a acabar, dímelo que no hay rencor Que le perdonó su error, que regrese a mi lugar Carrao, 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 carrao Conmigo van a acabar, dímelo que no aguanto, que hagas nunca Carrao, 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 carrao Gracias.